Daniel Mancini fue titular, el Panathinaikos dio el batacazo en el velodrome. El equipo griego que tuvo al futbolista de Arroyito entre los 11 titulares le terminó ganando al Olympique de Marsella en un partido para el infarto y continúa en busca de la fase de grupos de la Liga de Campeones de Europa. En la tercera ronda eliminatoria para llegar al torneo continental más importante del mundo, el Panathinaikos de Grecia con Mancini como titular le terminó ganando por penales 5-3 al Olympique de Marsella en el velodrome y continúa su camino en busca de llegar al torneo en su fase de grupos. El partido que fue bastante complicado para los helénicos arrancó bastante mal cuando Aupemayang ponía en ventaja a los marselleses. Todo esto ocurría apenas empezado el partido y antes de que terminara la primera parte, el mismo futbolista ponía el 2-0 para el Olympique de Marsella. El encuentro que lo tenía como amplio dominador al equipo local parecía que se iba a cerrar e incluso el Marsella estuvo más cerca del tercero que el Panathinaikos del descuento. Ya cuando transcurría tiempo de descuento, al minuto 95 de partido, llegó un centro al área, Luandiusi tocó la pelota con la mano en el área de el Marsella y el árbitro del partido, Oliver, no dudó, bar mediante en sancionar el penal. Que Fotis e Ionidis terminó cambiando por gol y forzando el alargue. Y ya Sin Mancini en cancha que salió al minuto 105 de partido y que además recibió una tarjeta amarilla al minuto 87 en el alargue y a momentos de ir y vuelta el encuentro, el Marsella pudo tener nuevamente un gol. Pero otra vez el árbitro del partido, Bar mediante, terminó anulando la conquista del equipo francés. Decisión que los medios galos terminaron criticando como dudosa y milimétrica. Lo cierto es que finalizada la prórroga, el Panathinaikos no falló ninguno. El Olympique de Marsella marró el primer penal y entonces el Panathinaikos se metió al playoff definitorio para llegar a la fase de grupos del torneo. El próximo rival será el equipo portugués del Braga, llave que comenzará la semana que viene. El Nano Mancini y el Panathinaikos dieron el batacazo en Francia y siguen buscando la posibilidad de la fase de grupos de la Champions League.